Esta mañana se ha presentado en el Alfa Romano de los Tejares la novena edición de la media maratón Ciudad de Lucena que se celebrará el próximo 5 de marzo de 2023. El concejal de deportes Alberto Lora ha destacado la importancia creciente de la media maratón de Lucena que ha situado entre las mejores de Andalucía y la posibilidad que supone esta prueba más allá de lo estrictamente deportivo para dar a conocer la ciudad y su rico patrimonio. Esta media que lleva ya muchos años siendo una de las actividades más importantes a nivel deportivo que tenemos en Lucena no sólo por el deporte sino por el turismo, por la cultura, por la música, por todo lo que conlleva esta actividad que la verdad que se ha convertido en un referente a nivel nacional que se está convirtiendo en una de las medias más importantes de España y que cada día se va trabajando mejor para que así sea. Hoy estamos en agosto, llevamos ya casi un mes trabajando con esta, aprobamos el reglamento hace poco de aquí que hayamos esperado un poquito más y bueno a partir de mañana pues ya se abrirá el plazo de inscripciones para 2023 que será el día 5 de marzo, domingo como normalmente viene siendo la media maratón y nos encontramos aquí en el Alfar pues es por lo mismo porque la media conlleva muchísimas cosas aparte del deporte y queremos que los ciudadanos y que todo el mundo que venga de fuera pues conozca a través del deporte pues todos los edificios que tenemos en Lucena que en este año pues por circunstancia y por el recorrido que hemos decidido no pasará por aquí pero bueno que en futuras ediciones pues se podría plantear y de esta manera pues bueno dar a conocer a todos los corredores que vengan de fuera de dentro todos los edificios culturales y de patrimonio que tenemos en Lucena. Por su parte Pedro Díaz, coordinador de la prueba y presidente del Club Maratón Lucena ha destacado que la media maratón de nuestra ciudad mantiene su recorrido del pasado año así como la música en directo y el paso por el interior de los principales monumentos de la ciudad, seña de identidad de esta carrera en cuya organización trabajarán más de 500 personas. A nivel técnico comentaros que bueno que vamos el recorrido va a ser el mismo de esta pasada octava media maratón, vimos que es un recorrido bastante bastante bueno, salieron las barcas bastante bien y fue consensuado en todo con lo que es la policía local y los servicios municipales, con lo cual no lo vamos a cambiar. Aspectos técnicos, hemos puesto más categorías, el año pasado teníamos una categoría senior que englobaba 15 años, vimos que era demasiado y hemos puesto este año senior A y senior B, ¿para qué? Para darle capacidad y que la gente esté más contenta con más trofeos. Lo mismo hemos hecho en la categoría de veteranos, teníamos veteranos A y veteranos B, pues hemos entendido que eran 10 años de diferencia, que eran muchísimos años y hemos metido una tercera categoría, veteranos C. Los precios de inscripción se mantienen entre los 10 euros desde mañana hasta el 31 de diciembre y los 14 euros durante el periodo que va del 1 de enero al 13 de febrero, cuando quedará cerrado definitivamente el periodo de inscripciones. Las inscripciones son a través, bueno, son a partir de mañana del día 11 hasta el 31 de diciembre en Deportique, se puede meter en la página de lamediabatondelucena.com y ahí está el enlace para escribirlo. Y después ya, a partir del 1 de enero y hasta el 19 de febrero, y no hay más plazo, hasta completar los 1.250 corredores, sería un precio de 14 euros. La prueba. Crearemos este año, después del año pasado, que bueno, que la verdad que trabajando un mes más tarde y de la forma que fue, para que si llegamos a los 1.200 torredores, y este año, pues bueno, hemos querido mantener a 1.250, no hay más adelante, porque bueno, es tener unos datos, es un equipo de trabajo que estamos acostumbrados a trabajar con eso, y bueno, si vemos que, por ejemplo, este año llegáramos a 1.250, pues replantearíamos otra cosa, pero ahora mismo creemos que es una fecha bastante buena para la media de Lucena. Pueden obtener más información y formalizar la inscripción a partir de este jueves en la web www.mediamaratonlucena.com www.mediamaratonlucena.com